Una vez más y con mucha alegría nos reunimos en GuayaFest, que tuvo en su segunda edición a Colombia como país invitado. Junto a reconocidos personajes de la producción audiovisual, celebramos los logros y compartimos experiencias que nos permiten aprender y abrir nuevos horizontes en el ámbito de la cinematografía nacional e iberoamericana. En cómo seguir alimentando nuestra industria audiovisual a nivel latinoamericano, muy emocionada de estar en Ecuador y convencida de que juntos somos más fuertes y que vamos a poder consolidar nuestras industrias, nuestros territorios para poder llegar a todo el mundo como nos lo merecemos. Gracias. Con Ecuador, que somos vecinos, muchas veces no tenemos esa comunicación fluida que es tan necesaria. Y estos espacios que ha venido construyendo desde hace dos años en GuayaFest para Ecuador me parecen fundamentales. Es la manera de hacer un networking, de crear confianzas, de ver qué está pasando en cada uno de los países de primera mano. Quisiera hacerles un pedido especial. Les pediría que hoy, aquí y ahora, vean afuera sus preocupaciones brutales. Me gustaría que me ayudaran a abrir aquí y ahora la gran puerta del cine, la puerta de la imaginación, que nos permita entrar a otros mundos, otras realidades. Imágenes que nos conformen a medida que las alcanzamos, sumidos en sueños, emociones, fantasías y enegros. El hecho de tener un festival importante, un festival grande, un festival que convoca a gente de afuera y a gente de aquí. Él nació de Guayaquil, es algo fundamental, es algo que hacía mucha falta. Me parece además importantísimo el ir creando puentes entre países. El año pasado con Italia, este año con Colombia. El poder intercambiar ideas, experiencias, el aprender mutuamente de lo que están haciendo otros cineastas a nivel ecuatoriano, a nivel colombiano, a nivel mundial. Yo creo que es fundamental. He podido profundizar o ahondar en temas que un periodista yo debería manejar muy bien. Y es, por ejemplo, el tema de la ley de cine en Colombia, de cómo Ecuador quisiera un poco duplicar lo que han hecho bien en mi país. Esos conversatorios, esas mesas de debate me encantan y es una oportunidad que tienen ustedes también. Los que son amantes del cine, los que quieren hacer esto por negocio también, porque se vale hacer arte por negocio. Que estén aquí presentes y aprovechen que estos expertos que nos están hablando hoy nos digan un poco cómo manejarnos en el futuro. Y en mi caso, simplemente por información que necesito como periodista para mi oficio. Y además, ver buen cine, es lo principal para mí de un festival y Guayaquil lo permite. Cada vez este festival va a ser más fuerte, más pesado y va a ayudar a lo que realmente necesitamos que ayude. Que las leyes de cine, tanto en Colombia como acá, como en toda Latinoamérica, se vayan fortaleciendo. Y se va cada vez más. Y nos ayuden cada vez más. Fui invitado especialmente a Guayaquil para vivir esta fiesta del cine en el Ecuador, la cual me parece que ha sido una enseñanza maravillosa. Me regocija saber que en el Ecuador se están haciendo cosas tan importantes dentro de la industria audiovisual. Me regocija mucho saber que un festival como Guayaquil está apostando a transformar su ciudad por medio del cine. El próximo año, los que hayáis invitados es México. Larga vida a estos encuentros, a esta posibilidad de abrir caminos y colaboraciones a través de estos países latinoamericanos, Iberoamérica entero, porque tenemos que meter a España y a todos esos países de otras latitudes que nos han acogido a nosotros como latinos y que nos tienen en el radar, bueno pues efectivamente eventos como Guayafest nos van a seguir abriendo esas puertas y ventanas al arte, al entretenimiento y a las cosas lindas que tenemos para ofrecer como países latinoamericanos. Gracias.